El portero formado en Universidad Católica, Vicente Vernedo, de 21 años, quedó relegado como tercera opción del elenco de las Condes, tras Sebastián Pérez y Nicolás Peránic, para la temporada 2022, en esa línea y según TNT Sport, Vernedo busca continuidad y la encontró, porque partirá a préstamo a Deportes Concepción por un año, así espera sumar minutos, ya que Miguel Jiménez, quien era el meta titular de los Lilas, se fue a Ranger de Talca, aunque en el León de Collao sumarán un golero más, que le hará competencia al cedido desde la UC. El Monterrey llegó al Mundial de Clubes con las expectativas altas, pero el equipo del chileno Sebastián Vegas decepcionó en su debut, ante al Ali de Egipto, los campeones de África, y cayó por 1-0, por lo que tendrá que jugar el duelo por el quinto puesto. En Universidad Católica, tiene la necesidad de sumar un central ante la partida de Valver Huerta, y ya tendrían un nombre, Nehuen Paz, defensor de 28 años, que milita en el crotone de la primera vez italiana. En base a ello, Nehuen conversó con el medio de AS Chile, y el central reconoció que su agente, ya le informó del interés de los cruzados, señalando lo siguiente, Aunque también admitió que no depende de su pura voluntad la opción de jugar en el fútbol chileno, sosteniendo lo siguiente, Este sábado se jugó el derbi de la Madonina, el cual fue ganado por el Milan por 2-1 ante el Inter, en la fecha 24 de la Serie A, en un encuentro que no será de buen recuerdo para Alexis Sánchez, ni Arturo Vidal. El Inter ganaba por 1-0 al momento de ingresar a Alexis, al minuto 70, y después Vidal ingresó a los 73. En los 75 minutos, Oliver Giroud le arrebató un balón con falta y polémica a Alexis, en mitad de cancha, comenzando la remontada. La prensa italiana reaccionó con críticas al desempeño de los chilenos, y FC Inter News le puso nota 5,5 a Arturo Vidal y a Alexis Sánchez, señalando lo siguiente, Vidal en términos de energía ofreció muy poco, y no logró arrastrar a sus compañeros con su experiencia. Sánchez, en otros contextos sería falta, pero esta noche no, perdió un balón importante en la salida, que dio paso a la remontada razonera, y aunque con ganas, no pudo tener la claridad necesaria para guiar al equipo. Por su parte, pasión a Inter le puso un 5 a Vidal, y destacó, Entra al Inter, le hacen dos goles, y no crea ocasiones reales, coincidencia, no lo creo. Sánchez, en tanto, recibió otro 5,5, detallando lo siguiente, Giroud le comete falta en el gol del empate, pero él hace el toque de más, y se va suavemente en la entrada, no enciende la luz como debería, y no generó peligro hacia adelante. Por último, Calcio Mercato le colocó nota 5 a Vidal, y sostuvo, le falta ritmo y claridad, entra en el peor momento, y no asocia nada bueno. Al toco villano también le pusieron nota 5, e indicaron lo siguiente, apenas entra, pierde un duelo físico con Giroud, y el Milan encontró el empate. En tanto, el técnico del Inter de Milán, Simon Inzaghi, también tuvo palabras, y se refirió a la polémica derrota de su equipo, donde aseguró que hubo falta sobre Alexis Sánchez, previa al empate donde sostuvo. Esto es fútbol, un partido que dominamos por todos los lados, y luego lamentablemente no conseguimos marcar el segundo gol, duele perder así el derbi. Con el 1 a 1 nos pusimos nerviosos, porque había una falta, Sánchez, no creo que se caiga solo. A pesar de esta derrota, los Lombardos, siguen como líderes con 53 unidades, ahora deberán enfrentar a la Roma por los cuartos de final de la Copa Italia, el día martes 8 de febrero, a las 17 horas de Chile. ¡Gracias! ¡Gracias!